El día viernes 5 de agosto nosotros vamos a ser anfitriones, o sea la ciudad de Rosario va a ser anfitriona de tanto un encuentro técnico como político en este camino federal hacia la cumbre que es bastante emblemático dentro de la cumbre de C40 que se va a realizar en Buenos Aires. Para nosotros es un evento de mucha relevancia y también para el país porque es el primer evento de esta naturaleza que se realiza fuera de Buenos Aires. Durante la mañana, o sea el evento va a ser desde las 9 hasta las 18 horas, durante la mañana vamos a tener talleres técnicos sobre financiamiento climático, vamos a estar discutiendo sobre financiamiento bilateral, multilateral y vamos a también discutir sobre mecanismo de mercado. Esto para nosotros como propuesta fue muy importante porque queremos que los municipios que nos visiten de distintas partes del país, por supuesto para nosotros con una alta relevancia de nuestra provincia de Santa Fe, pero por supuesto de todo el país que vamos a estar recibiendo, puedan generar un intercambio lo más fluido posible acerca de sus propias experiencias de acceso al financiamiento, no solamente las positivas, sino también los obstáculos que evidenciamos como ciudades de países en desarrollo. Nos referimos especialmente en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático a un financiamiento que es público, que deviene de los países desarrollados a los países en desarrollo y por supuesto sus ciudades y sus actores y actrices, en virtud de los compromisos diferenciados que se asumieron desde la década del 90 en el marco de la Conferencia de Río y que también nosotros le llamamos adicional. Nosotros tenemos un plan de acción climática, seguro que vamos a tener oportunidad de conversar sobre esto. Ese plan de acción climática establece un conjunto de medidas y acciones en base a un diagnóstico que no es el diagnóstico de otra ciudad ni otro país, es nuestra ciudad, nuestro país en este contexto y hacia 2030.